Hola a todos, bienvenidos al canal. En este video solo les estoy recordando que el curso va a estar iniciando el miércoles 7 de febrero. Les tengo una sorpresa y es que va a haber un cupón de descuento que van a verlo creo que en la parte derecha o en la parte izquierda de la pantalla. No sé de qué lado va a aparecer pero yo lo voy a colocar por ahí y también va a estar en la descripción del video para mis suscriptores que lleven con ese código. Básicamente lo que van a obtener es un descuento para el curso, así que espero que los que estén interesados se suscriban al curso. Espero verlos por ahí. Como les digo va a ser un curso muy interesante. También les agradecería que compartan el enlace de Facebook que voy a estar compartiendo o dejando en la descripción del video. Le den like a ese enlace y lo compartan en todas sus redes sociales, en Facebook especialmente. Y bueno como les digo, los que estén interesados en el curso por favor hagan uso del cupón de descuento para que tengan ese beneficio. Y nos vemos el miércoles. Chao.